hola soy Nela bienvenidos a mi canal bicheando con Nela y hoy os traigo un vídeo para enseñaros una complita que he hecho más que complita yo diría que este vídeo sería una review si una review de productos de Nuxe al final lo que voy a enseñar no son de Nuxe son de otra cosa que cogí que fui a la farmacia no lo pude evitar y lo cogí pero más que nada se va a centrar en esto está descuariado pondré una foto por aquí o en la miniatura del principio del vídeo también se verá de el Nuxe este de Nuxe es de la gama floral sí que la vi en la farmacia y la vi una vez la vi otra vez me hacía ojito la mire por dos farmas bueno ahora os explico todas las cosas pues si no no hago introducción y ha volvido directamente pues bueno si queréis saber el precio de ese nc6 cómo funcionan los productos que trae qué es lo que trae y todas esas cositas pues no dejéis de ver vídeo que ahora vuelvo hasta ahora bueno pues como iba diciendo iba a la farmacia veía el nc7 creo que trae son cuatro productos de la gama floral de Nuxe es de la gama floral de Nuxe y claro lo vi en la farmacia y el precio en la farmacia voy a mirar en la chuleta a los que hay me da mi argón en la farmacia me costó 21,90 vale hombre trae cuatro cosas pero siendo marca Nuxe ahora os diré por qué está bien de precio en la farmacia está que compro yo o para farmacia que compro yo por internet en dos farmas estaba 18 euros con poquito pero estaba siempre agotado y a eso pues le tienes que sumar los casi cuatro euros que son los gastos de envío vale entonces no se da cuenta tendrías que pedir más cosas que en ese momento pues no hacía falta pedir nada vale y dije mira tengo aquí el dinero pues lo voy a comprar y me lo autorregalo vale y eso pues cuesta eso a 21 con 90 os voy a decir lo que trae la cantidad que tiene el original que irán apareciendo fotos de los originales por aquí o por aquí con su precio en tamaño original tamaño venta de lo que es el producto original porque de estos creo que original no es ninguno vale que no se va a ver porque rosa con rosa como que no a ver si se ve ya cuando lo saque y lo acerco un poquito porque el aro de luz está puesto pero si le doy muy fuerte después de el lumbre tampoco se ve el producto pero bueno a ver voy a sacar el gel pero no por nada sino porque es lo primero que tengo que apuntar para no liarme el gel el gel de baño es tal que así a ver si se puede ver bien o si lo estáis viendo bien este trae 30 mililitros vale el original trae 200 mililitros y su precio son 10 euros con 90 el original vale haciendo mis cuentas en mis cálculos este de 30 mililitros pues saldría a un euro con 65 si lo vendieran suelto que no es el caso porque casi siempre lo venden en neceser en pack o cosas de esas que deciros de gel me gusta muchísimo como huele no echa una espuma de esta que tú digas uy cuánta espuma ha echado esto no la espuma normalita dura el aroma no por lo menos mi piel no dura vale huele muy bien sí pero dura lo que te dura el baño hombre si te duchas con esto y después te echas el aceite también pues sí pero si te echas solamente el gel no me compraría yo el gel suelto por el precio que tiene 200 mililitros 10 euros con 90 no pues 10 euros con 90 te compras pocos botes de gel de baño y de más de 200 mililitros vale bueno pues el por ahí ahora la cremita de la cara está casi el tamaño original son 40 mililitros y cuesta 36 con 80 yo aquí mirando mi chuleta porque se me va la olla vale el tamaño original vale vale 36 con 80 y trae 40 mililitros haciendo mis cálculos esta que trae 15 mililitros saldría un precio de 13 con 80 esta cosita vale hombre es que en verdad para mí una crema de 40 mililitros cerca de 40 euros es caro para mí que decir esta crema me encanta me encanta porque huele es como huele esto te lo echas en la carita y es que vamos que me encanta me encanta me acuerdo que hace tiempo la probé también no sé si es que venía en otro cofre que compré o me la dieron en la en la farmacia para probarlo no sé pero a mí esto me encanta el el problemita era problemita supuestamente es papel de 25 años ya los 25 años me están más que olvidar menos ha olvidado porque están aquí no pero bien pasaditos ya no entonces esta crema no es para mi tipo de piel pero qué pasa que yo me la he hecho y lo que hidrata a mí me hidrata suficiente vamos las que uso yo a diario ahora de la de preven de mercadona esa me hidrata igual que está la diferencia que la de preven trae cuánto era 50 mililitros y cuesta 3,50 la recarga pues normal no me compro están ni de coña vale pero que los cofrecitos estos los necesarios estos también para esto para probar que te gusta una barbaridad esta crema pues ya sabes que en vez de comprarte el necesite ahorra un poquito más y te compras la crema huele muy bien me encanta pues eso esta crema prodigiosa si gel multicorrector es técnica para pieles de 25 añitos así que para mí no es que me da la bio si está a mí no a ver ahora vamos con el perfume de tu perfume la perfume de la otra ya se nota en qué cosita más cookie por favor me encanta a ver el el perfume que francés prodigioso floral puede ser sí pues el original trae 50 mililitros y su precio es de 47 con 30 todos estos precios lo he cogido de la página de luz y vale haciendo mis cuentas este que trae 15 mililitros saldría a un precio de 14 con 19 vale salta a la vista que me gusta no me tampoco que traiga una barbaridad pero que lo he usado no me gusta como huele sí sí que me gusta como huele que huele a flores me gusta si me encanta me lo compraría no por el precio ese ni ni de coña porque hay otros olores que me gustan bastante más y encima son también más económicos o como también digo que hay clones o está también hay divine que y otras casas de equivalencia que hacen unos olores muy ricos también y yo no me gastaría lo que lo que cuesta esto ahora que si tú te compras necesidad resulta que tú te hueles esto te lo echa en tu piel dura bastante y dicen mira pues yo sí quiero comprarlo porque me gusta el olor en mi piel perdura y me encanta esta marca y lo quiero comprar pues estupendo a eso son esos estos cofres pues si te gusta alguna de las cosas que vienen pues te compras el tamaño original a ver duración de este perfume en mi piel te lo echa huele bastante bien dura tres horas tres horas y mira que lo que yo digo que los que yo me he comprado de líder en mi en mi duran un montón y mira que él y de verdad es súper económico que supuestamente no tienen que tener que ser los ingredientes que tendrá esto para que dure más o no sé o éste se se centra más en cuidar la piel no lo sé a mí la de líder no me queman la piel la verdad y ni está tampoco que huele bien si la de abajo está dentro de poco también porque ya no no queda nada porque esto ya esto de aquí es parte de cristal muy una cucada de verdad me gusta lo voy a dejar también para cuando haga fotitos para instagram de así de fondo cuando hago una foto guapa para subir fotos de que sea algo que me haya comprado de un labial lo que sea me gusta ponerle cositas alrededor cállate ya loro que tiene la voz que no vea y sigue a espérate que no me da una idea de lo que puede oler a lo que huele la colonia no ve colonia no perfume notas de salida pomelo bergamota de cal calabria sí y limón vale nota de corazón magnolia y flor de azahar y ahora en el fondo es admiscle almizcle aprendale a mí la manolia me gusta mucho como huele a mí el olor floral me encanta lo único que no me gusta es la lavanda que yo con la lavanda no puedo el jazmín depende pero la lavanda esto huele muy bien comprármelo no me lo compro a ver hoy que se va a caer y ya lo último el aceite prodigioso floral de nuxe el original trae 100 mililitros cuesta 29 con 90 haciendo mis cuentas este que trae 30 mililitros que también con esto aunque parezca mentira da para mucho vale porque me lo he echado por lo menos cuatro veces y me llama el cuerpecito entero o sea pierna cuerpo brazo sirve para el pelo era para el pelo para el cuerpo si facebook y el aceite prodigioso es para la cara para el cuerpo y para el pelo para todo esto en la cara tengo que decir que me lo he echado alguna vez y yo tengo la piel mixta grasita por aquí más se quita cada vez menos grasa cada vez más seca pero bueno me lo he echado más que nada por lo que tienes pero que te deja la piel muy hidratadita y muy bien me gusta la verdad en el pelo también me lo he echado que tampoco tengo el pelo muy muy estropeado aunque después de las mechas tinte tú sabes pues esto se estropea más el pelo no pero que no el aceite no es una cosa a la que yo acuda cuando tengo el pelo un poquito dañado vale a ver eso os he dicho que según mis cuentas estos 30 mililitros salen a 8 con 97 que si vendieran este botecito suelto pues mira estaría bien de vez en cuando tú dices mira para lo que cunde esto pues me lo compro vale pero que me parece que este no es tamaño de venta está el de 100 mililitros que ya lo he dicho el precio creo que hay otro de 50 qué deciros me lo compraría no porque porque me gusta más el original yo que estaba en perra en usar rosas porque sea hoy floral me tiene que gustar mucho porque a mí me gustan los flores pero mira me gusta más el original este huele muy bien la verdad pues es que huele muy bien y digo que me he hecho esto te duchas con el gel te echas este aceite te echa el perfume y ha triunfado vale pero a mí me gusta más el olor del original del aceite prodigioso de nuxe el original me gusta pero ya se me ha quitado ese gusanillo que tenía yo de que quería comprarme el original de este sabe yo cada vez que iba a la farmacia se me iban los ojitos a por él a por el original y si es gastarme 30 euros que para mí ahora no estoy yo segura si son los 100 mililitros los 29 con 90 o los 50 mililitros 29 con 90 si es ese precio lo dejo si no lo pondré por aquí a veces que me equivocado yo al coger el precio porque me parece muy barato 100 mililitros 29 con 90 lo bueno lo miraré en el caso de tener que mirar eso eso que tenía yo el gusanillo de mira por donde pues por 22 euros han llegado ya me quita el gusanillo ya sé yo que no que prefiero el original antes que este vídeo que estaba en verdad que yo quería usar lo que yo quería oler lo que el flora me va a gustar más que el otro que sí que no me gusta más el original muchísimo a ver haciendo recuento de de todo esto vamos a ver el precio del neceser con los cuatro productos con una crema facial con el gel de baño con el perfume y con el aceite prodigioso me ha costado 21 con 90 vale sumando yo los precios de los productos que yo he comprado con sus cantidades o sea el gel de baño 30 mililitros 1 con 63 la crema de cara 15 mililitros 13 con 80 el perfume los 15 mililitros 14 con 19 y el aceite los 30 mililitros 8 con 97 pues me saldría un total de 38 con 60 sin contar lo que habrá costado en ese ser suelto vale que esto supongo yo que a ello le saldrá por una pero bueno está bastante bien si tú haces el recuento de esas cosas según su tamaño en correspondiendo al precio que tiene el original está bastante bien el neceser aunque a mí me haya costado más caro verá a casi 22 euros cuando lo visto en para farmacia lo que sea eso a 18 euros pero claro tiene que sumar los gastos de envío que ustedes lo dejan menos de 20 euros en una farmacia física lo compráis y ya está olé por vosotras vale o sea que te ahorra unos 16 con 70 quiero decir en comparación a los precios que tendrían estos productos si se vendieran sueltos no en el neceser vale pero como no se venden sueltos pues ya está bueno me voy de una marca que me encanta que es dulce a otra que me gusta también mucho que sabréis cuál es verdad por supuesto caudalista es que fui a la otra farmacia porque como ustedes sabréis si no lo sabéis lo digo yo aquí y por lo visto en nuxey caudalista es como el beti y el sevilla vale en la farmacia donde venden nuxey no pueden vender caudalista y en la que venden caudalista no pueden vender nuxey por lo menos lo que me han dicho a mí mis farmacias de aquí vale bueno pues tienen esa lo compré en una farmacia la de nuxey la compré en una y esto de caudalista que fui el otro día a comprar antigripales porque he mostrado los cuatro apechucados pero los que han estado peor han sido mis dos niñas y mi marido han estado fatal muy mal resfriado que no vea faringitis y yo parece que estoy cayendo ahora porque de cada dos por tres viene Manolo a visitarme tú sabes y no sé espero no caer por favor no bueno pues fui a la farmacia a comprar sobre los antigripales y vi que estaba esta cosita allí esta cosita se llama me da se llama me costó 4,99 vale y dije yo ups trae un cacao digo vamos a cambiarlo por el nuxey a ver si nos gusta más el precio que tiene que puede que sea más económico que el nuxey y la cantidad que trae y cuál es mi sorpresa que si vale más barato que el nuxey este cuesta 4,60 y el nuxey si no me equivoco rondaba los seis cantidad del bálsamo labial este que es el tamaño original trae 4,5 miligramos y el nuxey trae 4,4 clavado vale la crema de mani bueno no voy a abrir que no lo voy a abrir aquí con vosotros hoy por favor se me estaba acabando la crema de mano pero si lo viste en el vídeo de cómo sacarle provecho al máximo a tus botecitos de cosméticos que se me había acabado el denuncio vamos bueno por la caja ya vaya a la basura para que la quiero viene aquí pues el pack 4,99 esto suelto ya 4,50 o sea que me dice que esto me sale de 99 céntimos pues vale cantidad de estos 4,95 cantidad de esto estoy bien es que estoy viendo el precio me estoy haciendo unos líos a ver precio 4,50 en la céntrate y trae la cantidad de 4,5 miligramos esto viene abierto o hay que abrirlo a mí de abierto no huele a nada verá no huele a nada o está roto la madre que me trajo que mala suerte está roto ay no tiene que darle más vueltas que huele a esto huele a cacao normal de toda la vida el otro huele como a miel el enlux evidentemente que es de miel no me lo habéis echado los labios porque tengo labios rojos y voy a poner esto perdido uy que cremosito olé no es de los que te deja que no te deja blanco que sabéis a lo que me refiero aunque no te deja el surco blanco que hay cacao son también especiales para los que van a la montaña lo que sea y te pone los labios blancos para que no se te desquebran vamos pues nada me parece que me va a gustar no huele a nada está muy bien ya estamos ingredientes en los 28 por ciento es de ingredientes naturales muy bien antioxidante 4 con 5 gramos bueno fue que bueno aquí 1% vale cosas de eso de animales una vez abierto seis meses dura vale pues nada este el cacao de y ahora voy a enseñar a la cremita de mano la cremita de mano está trae 30 mililitros vale es que no crema para manos y uñas es una crema reparadora repara y protege estupendo pues la original son 75 mililitros lo que trae la cremita y cuesta 10 euros con 90 yo no me gasto 10 euros con 90 una crema te lo juro que no es que me he hecho mismo la crema que tenga para el cuerpo en ese momento y me ha hecho las manos la verdad haciendo mis cálculos mis cuentas pues si este trae 30 30 mililitros te sale a unos 4 euros 30 o cositas y más o menos para que tú te hagas una idea o sea que está muy bien porque supuestamente las dos cosas serían pues 454 pues casi casi los 9 euros y ha costado 4,99 el pack las dos cositas aquí puestas de esto evidentemente no he probado nada porque lo abierto aquí con ustedes que me encanta el olor o lo que sea de esto que no lo abierto siquiera hoy bien huele esto hoy bien huele como siga el olorcito todo el tiempo no vea después pondré por aquí porque claro evidentemente no voy a subir el vídeo ahora mismo sabes o cuando lo edite diré por aquí si si dura lo olor o no de la crema de las manos yo creo recordar que me compré una vez un aceite de esta gama la gama es que está en francés de desvines es que no se va a ver seguramente por aquí pero no sé si se va a ver pues huele muy bien chiquilla y no te deja la piel ni pringosa ni pegajosa eso sí huele que íbamos pues me encanta pues bueno ya cuando salgan productos terminados que van a salir seguramente porque denunce tengo varias cosas que ya van a ir para productos terminados menos el aceite creo todo lo demás lo veréis en productos terminados prontito vamos y bueno pues nada que ya llevo un buen rato rajando espero que os haya entretenido un ratito el vídeo que os haya servido de ayuda y lo que os digo siempre que me regales un like que te suscribas si no estás suscrito y que en el próximo vídeo nos vemos hasta luego